¿Qué onda chavos hoy? Cómo hacerlo, los premios y todas sus preguntas mecas están en la descripción de la foto Absolutamente todo, por favor, léanlo Y ya, continuemos con lo que quieren escuchar Y la única razón por la que probablemente entran a mis videos, ¿va? ¡Lena! Y no sé qué fue eso, disculpen Y el día de hoy vamos a hacer un... De Joins Ahora, si tú no sabes qué es Joins, yo tampoco sabía Disculpenme Como saben, estoy en una búsqueda interminable para la mejor página de ropa china, barata, no sé, buena Y entonces fue cuando descubrí Joins Creo que lo vi a partir de unos anuncios en Instagram, para lo cual yo dije Y me di cuenta que tiene variedad de ropa Ahora, esta página, les digo, yo no la conocía Pero tiene muchas prendas que he visto en otros lugares Y como que he comparado precios y algunos son más varas Algunos son... No sé por qué cambian tanto los precios de una página a otra Pero encontré cosas como que baratas y yo dije Así que vamos a empezar con el haul Que es más que nada de cosas calientitas Y invernales Para tu fría existencia Para tu fría y triste existencia Algunas de las cosas que les voy a mostrar Ya las han visto como en algún otro video O en fotografías Así que para las personas que querían saber de dónde es Les voy a mostrar Creo que voy a empezar con lo menos calientito Y de ahí iremos como hacia arriba en la calentura Ok, primero que nada Las prendas llegaron precisamente igual Con su bolsita, zip lock, cada prenda Lo que sí es que llegaron Creo que en dos paquetes diferentes Pero llegaron bien, sanos y salvos Lo primero que les voy a mostrar es algo que no está para nada calientito Pero se me hizo muy invernal Como copos de nieve Como algo kawaii Y yo nunca uso nada blanco Entonces mi mamá me dijo Vaya, no es negro Comenten si su mamá también le dice Vaya, no es negro Cuando vea a su nuevo novio Digo, no, cuando sí Cuando llevas ropa blanca Qué mala onda sería que llevaras a alguien Y vaya, no es negro y fuera tu novio Pero sí, vean Es muy bonita Siento que se vería muy cute Como, bueno, es un crop Pero tiene como, no sé Como si fuera tejido Es blanquito Se me hace muy puro y bello para mí Además con esta Con la peluca rubia Y un maquillaje muy natural Me podría ver como una persona buena Decente, ¿no? Que sí se cepilla los dientes diario Alguien de bien Aunque yo no sea eso Así que bueno, miren Aquí pueden ver cómo me queda La verdad es que me gustó mucho La tela no me pica para nada Lo cual pensé que iba a ser muy dura Porque no sé por qué En este tipo de tiendas chinas Las cosas como Maya o así Siempre son todas duras O pican Y esta es suave O sea, es suave No es como que estira un montón Pero no es dura Sí estira un poco Entonces Ya saben que todos los productos Los pongo acá abajo Pero antes de que se me olvide Sé que hay unos códigos De descuento No son míos Pero se los comparto Por si alguna quiere comprar algo El primero es Slay 15 Que es para un 15% de descuento Y Slay 20 Que es para un 20% de descuento Pero en compras superiores A $65 No sé si el de Slay 15 También sea para compras superiores Pues $65 Pero lo dudo Porque si no No te pondrían las dos opciones Así que pues no sé Si van a comprarse algo Después de que vean las cosas Pues cálenle No sé amigos Así que bueno Siguiente La siguiente cosa Que igual no es tan calientita Pero es calientita O sea les digo Es como invernal Yo soy una persona Extremadamente ridícula Que cuando hace calor Quiere usar suéter Y cuando hace frío Quiere usar vestidos Pero obviamente Si usas vestidos A veces el vestido No se ve bien con mallas Y como que aún así Quieres estar medio calientita Pero como que chill Como que a lo mejor Vas al parque Entonces no hace tanto frío Y vas con tu novio Pero él también es muy frío contigo Así que igual No te calienta para nada Entonces me encargué Este bello vestido Y estaba muy barato Neta Ahorita no me acuerdo Cuánto costaba Pero así como de que Muy barato Fue lo último Que puse en mi canasta Así de que Ah pues Me falta tanto para Para completar Más o menos Pues voy a meter esto Y es un vestido Liso Normal Casual Pero me gusta Porque ya ven que yo quería Un vestido así como Suelto X Y resultó que ni siquiera Me pasaba de las nalgas Pues bueno Este sí Me queda bien Y aquí pueden ver Me gusta como me queda Es muy suave Está bastante cómodo Y me lo he puesto Bastante seguido Ahorita que hace como que frío Pero igual estoy en mi casa Todo el día Así que no importa Y puedo traer esto Y ser feliz Es un largo decente Pues es de manga larga Y la tela es como Bastante elástica Bastante Pero igual no es algo Que necesite Porque si me queda Algo suelto Entonces Al fin Tengo mi vestido suelto Casual Y cómodo para el invierno Aunque debo decir Que como les digo La tela no es tan caliente Es algo que usaría Así como que Si estoy en mi cama O en mi cuarto Y ya Siguiente Aireo El siguiente también Es un vestido Porque como les dije Yo quiero estar calientita Siendo ridícula Hubo alguien que me dijo Que me comentó Creo que en una historia ¿Cómo puedo usar vestido Cuando hace frío? Y yo de Pues ponte mallas amiga Y luego ahorita traigo Este El suéter vestido Que les mostré En otro hall Que está bastante cómodo La verdad Y encontré algo Que se ve un poco más Edgy Para esas chicas Que preferían Las Monster High Que las Brats Para esas morras Que les gustaba Tokio Hotel Automatic Systematic So traumatic Como Me siento sucia De cantar esas palabras Pues vean Este es el vestido Que pedí Y es Tinto Y tiene Como les dije Edgy Porque cuando eres Edgy Tiene como si fuera Arnés O sea Como en los hombros Tiene esto Y parece como Un poco arnés O sea Si vas con esto A casa de tu abuelita En navidad Si te va a decir Así como de Sigue estudiando Por favor No entres al mundo De la perdición Pero está bonito Y además En la parte de acá Tiene como cosas Rotas O sea Les digo Es como para gente Rock Angels ¿Alguna de ustedes Vio la película De Brad's Rock Angels Porque era icónica? Pero bueno El vestido es muy bonito La verdad es algo grueso O sea Si te calienta Si está a gusto Pues sabes que tiene manga larga Lo que si debo decir Es que me queda extraño De la parte de arriba Pero casi siempre Tengo ese problema Con los vestidos Que tienen cosas Como este Esta de aquí Que me quedan Algo grandes Como de O de los hombros No sé si sean los hombros O la parte de aquí Del pecho Entonces Me queda un poco colgando Pero Si ese es un problema Que siempre tengo Con la ropa Que de los hombros Me queda grande O algo Y obviamente En una camisa No importa mucho Pero cuando tienes esto Pues si se te cae algo Si tú no estás deforme Y si tienes proporciones Correctas Probablemente Este si te quede bien Porque En cuanto a largo Y como el estilo Y todo Me gustó bastante Creo que está muy bonito Y está bastante cómodo Así que ¡Wiii! Ese es otro punto Todas las cosas que pedí Realmente me gustaron O sea Todas me quedaron Y Me quedaron bien Entonces para mí Esto es algo nuevo Que la vida No me eche popó En la cara Pues no es algo En lo que estoy acostumbrada Están de acuerdo Lo siguiente Es un pantalón Y después de esto Voy a pasar a los sweaters Pero bueno Este es un pantalón Que bueno Yo les había mostrado En la otra ocasión Una chamarra Gay Que tenía telita gay Y yo creo que eso es como Cuando apenas te vas descubriendo Como que vas en la CQ O prepa Y apenas como que Estás experimentando Te piensa llamar La atención Ruby Rose Tal vez Y dices como que Sí Pero no estoy segura No conozco a nadie Que sea como yo Bueno pues Estos pantalones Es cuando ya pasaste Esa etapa Y vas a usar El conjunto Completo Del pantalón Y la chamarra Es lo que usas Cuando Es lo que usas Cuando pasas De wow Pues Ruby Rose Como que parece Un poco un chico A Ruby Rose Es wow Pues como que Ruby Rose Sí se ve como Un poco más Tomboy A Ruby Rose Es una mujer Y eso me agrada Y esto es lo que usaría Esto Tu conjunto Y la verdad es que Sí está muy bien Me gustó Está muy cómodo Y estoy feliz De que me haya quedado Porque ahora tengo Un conjunto Gay Y eso es Lo que Lo que más he querido En mi vida Más que Un título universitario Más que llegar A un millón De subs Gay Ness Está bastante cómodo Misma cosa Bueno Tiene bolsillos Tiene la cintura Elástica Así que Queda perfecto Me queda Bien Y además La parte esta Que es Gay Como les dije Como la otra ocasión Supongo que lo hace La misma gente Es que no sé Qué onda con Estas tiendas Chinas Igualmente Es una tela Que está Cocida Así que tampoco Se va a deslavar Está cocida Me gustó Y estoy feliz Por ello Muchas gracias Y Next Los siguientes Son suéteres Y son suéteres Que ustedes me han visto En fotografías O en videos Y me han preguntado De dónde lo conseguí Porque quieren ser Básicamente como yo O sea Técnicamente soy La nueva fashion icon De YouTube Así que gracias Por darme este papel Me he esforzado mucho En esto Sea lo que sea Así que lo primero Que les voy a mostrar Es este bebé Que es mi nuevo bebé De la vida Cuando yo lo vi Dije Si ese suéter Fuera para mí Perdónenme Bueno Es este suéter Y es color lila Igual La luz está muy fuerte Pero vean Es entre lila Y como rosita Un color muy lindo La verdad Me encantan Los tonos pasteles Ya lo saben Y es como muy peludito Suave Precioso Y estoy muy feliz De tenerlo en mí En mis manos Se hace tan kawai Que incluso los cordones Son de peluchito Y está muy calientito Aquí pueden ver Cómo me quedó La verdad Está muy suave Muy a gusto Se siente muy cómodo Y además Por todos lados Es la misma tela Si captan No es como que Por dentro tiene otra Y no te calienta nada Está muy calientito Y precioso Y suave Y a veces Simplemente lo hago así Y lo uso de almohada Así como uso todo En mi vida Para cosas que no son Su uso principal Por ejemplo Mi vida la uso Como un bote de basura Y aquí estamos Me acuerdo Ok Comenten Si ustedes hacían esto Pero me acabo de acordar Porque esto parece Un poco una mantita De bebé Me acuerdo que antes En la secu No en la prepa Metían O sea agarrabas El gorro De una camisita Y metías Lo demás Como en el gorro Y lo hacían Hacer como que fuera Un bebé Alguien más Hacía esto Y lo agarramos Y o sea Yo no quiero hijos Pero en la prepa Era como común Hacer un bebé De suéter Y tenerlo así Estamos mal Colegios católicos ¿Qué les puedo decir? Y me acuerdo Que le llamábamos Bebé a esto Y de repente Si yo traía Un bebé falso Pues yo se lo aventaba Como Pásalo si no te embarazas Disculpen amigos No he madurado Debo decirles Lo siguiente Que toda la ropa Tiene la etiqueta De Joins O sea realmente Si es de ellos Supongo Y lo digo porque Me ha llegado ropa De otras tiendas Pero tienen la Etiqueta de otra Tienda Como opuesta Como su rival Entonces Es la primera Que tiene Joins Ahí tal cual Siguiente El siguiente Es algo que me chulearon Mucho Y por eso Se los voy a mostrar Porque vivo de sus cumplidos Y de la aceptación social Este es un bello Suéter Amarillo Y cuando lo usé En los últimos videos Me estaban diciendo Wow Que bien se te ve El amarillo El amarillo es tu color Nunca te lo quites Porque pareces Mostaza dulce A mi me encanta La mostaza dulce Así que me lo tomé Como un cumplido Es extraño Porque cuando yo era chica Mi color favorito Era el amarillo Y luego fue el rosa Mexicano Y luego ya fue el negro Porque pues aprendí Lo triste que es la vida Realmente Y ahí fue cuando me di cuenta Que cualquier otro color Simplemente es Una mentira Hacia el mundo Al que vivimos Pero recapitulando Este suéter me gustó mucho La verdad es que sí me gusta Mucho como se me ve Este color No sabía que me quedaba Bien el amarillo Bueno no Sí lo sabía Pero yo pensé Que solo en los ojos La ropa amarilla Creo que es la única Cosa amarilla Que tengo entre mi ropa Lo cual es Voy a conseguir Más cosas amarillas Para que me acepten Como parte de su club De gente hermosa Pero bueno Aquí pueden ver Que me queda Pero bueno Lo que no saben ustedes Es que en la parte de atrás Tiene esto Como si fuera un nudo Y está algo abierto Pero no me molesta Porque por lo general Me cojo Que encontrar una blusa bonita Y que de atrás Se te vea todo el lomo Toda la lonja De la espalda Ay no Qué horror Pero esto Está lo suficientemente Sabes Pequeño Como para que no se me vea Simplemente Tápalo de los lados Y solo se ve La delgada línea De mi esbelta espalda En medio Entonces Por eso me gustó Me queda bastante bien La tela Es bastante elástica Tiene como estas líneas Es caliente Pero no lo es tanto Porque pude usarlo Sin una blusa Y estaba lo suficientemente A gusto Para estar en mi casa Y como les digo Este color Se me hace muy lindo Siento que en otoño O así Todo el mundo Se va por los colores Rojos o tintos Cuando el amarillo También es parte De el mostaza Es precioso ¿Ok? Siguiente aire Este Me lo vieron En una fotografía Que subí a Instagram Hace poco Últimamente He estado Muy interesada En esas piezas Que son como que Oversize O gigantes Vaya Pues porque Cuando estás gorda Quieres cubrir Tu grasa Con lo primero Que puedas Y a veces Lo primero Que puedes Es un pedazo De tela Gigante Y peludo Y ese es el caso En esta ocasión Así que les presento Al gigante Suéter Enorme Y precioso Que ven Es como de un tono Como entre rosa Palo Medio grisáceo Y se me hace Muy lindo Tiene cierre En la parte De aquí Pero va como Hasta el pecho Y lo interesante Es que tiene Estas cosas Que son como Para que las ajustes O sea La manga Puede estar así Pero también La puedes ajustar Para que esté Como que Cerradita En tu puño No sé por qué Pero Está muy cómodo Me gusta mucho Como me queda Está gigante Me encanta Está suave Está muy a gusto Está muy caliente O sea De verdad Cuando salí a tomarme Las fotos Para mostrar el suéter Estaba muy caliente Y yo estaba como que Hace calor Pero está muy cómodo Y precioso Y la verdad Me gusta mucho El color En específico Iba a decir Como de que Es un color Muy de la temporada Muy otoñal E invernal Ustedes saben Que yo podría usar Amarillo hoy Así como podría usar Rosa mexicano Al día de mañana O un verde eléctrico Y no me importaría Porque no sé De moda Así que Estas fueron Las prendas Que me llegaron De Joy ¿Cuál es mi reseña Final? Miren pues Las prendas Tardaron aproximadamente Como una semana Y media En llegar No pasaron De las dos semanas Y llegaron Todos los productos Todas las prendas Me llegaron bien Todas me gustaron Sorprendentemente Y todas me quedaron Ahora Como les dije Yo no estoy Como que afiliada A ellos Así que no tengo Como un código Que darles Como de que Luna tal O así Para que tengan Un descuento Pero los códigos Que les dije Pues son los que Conozco Que están ahorita Vigentes Me parece que La ropa Es muy bonita Ahí Además que Si tienen Algunas prendas Que no están En otro lugar O que las vi Ahí primero Y luego las vi En otros sitios Pero como Con un mes De diferencia Entonces Si quieren ver La ropa Ahí O quieren comparar Precios entre una Y otra Para ver al final Cual les sale Más vara Pues igual Adelante Háganlo bebés Me han pedido Que haga videos De otras tiendas Que me han mandado Que si lo voy a hacer Pero como ustedes saben Tengo que primero Ver cuáles cosas Me llegan Para no repetir Las prendas Y pues en general Mínimo tener Un interés En las prendas Que pidan Entonces Si lo voy a hacer Pero van a tener Que esperar Y ya está Así que miren Les dejo aquí Mis redes sociales Por si quieren Seguirme En caso de que No lo hayan hecho Porque No sé A lo mejor Llegaron aquí Pensando que iba a ser Algo bueno Y sea algo muy malo Igual ya saben Que ahí pongo Fotografías De prendas O cosas así Y a veces No son para videos Pero igualmente Ahí suelo poner En los etiquetados De donde es Recuerden que pueden Suscribirse Si quieren Y si no No me importan Como seres humanos Y espero que Su Y espero que Le laman la cola A su gato Cuando no estén Eso sería todo Por el video de hoy Y Adiós